¡Prepárate! ¡Brita! ¡Ahí para ir a! ¡Brita! ¡Ve me say you jump! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí para ir a! ¡Todo bruto! ¡Ve me say you jump! ¡Gracias! 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 La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Música Rumba, rumba, rumba Música Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Música Música Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo mejía en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presentes Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.